Y ya ni recuerdo lo que hiciste, ni el día en que te fuiste, no queda nada, nada Aprende a vivir con cicatrices, tengo todo lo que quise, no queda nada, nada Algo en mi que se niega a borrarte, se me ha olvidado olvidarte Y ya ni recuerdo lo que hiciste, ni el día en que te fuiste, no queda nada, nada Aprende a vivir con cicatrices, tengo todo lo que quise, no queda nada Aprende a vivir con cicatrices, tengo todo lo que quise, no queda nada